La que sigue, ella es... ¡Paola! ¡Vamos a la fiesta! A ver cómo hacen las fiestas en Puebla, chiquita. ¡Bien! Estoy muy contenta, Nerey, por estar... por estar un día más con ustedes en el cumpleaños de... ¡Horata! ¡Que pasa, festejada! ¡Fiesta! ¡Pónganla, recoye, yey! ¿Cuántos años cumples, bebé? No llores, no llores. ¡Te tocó el niño necio, niño necio! ¡Dile que le vas a dar un premio, pirata! ¡Cárdale un premio! ¡Vamos a la fiesta! ¿Cuántos años cumples, querida? ¡Ocho! ¿Y cómo estás hoy, feliz? ¡Fiesta! ¿Estás feliz? ¡Feliz! ¡Dile que le vas a dar un premio! ¡Te voy a dar un premio! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¿Quién te acompaña hoy? ¡Mi abuelito! ¿Qué pasa el abuelito? ¡El desgraciado! ¿Qué le pasó? ¡No, no, no! ¡Adelgásemos, señor! ¿Quién más te acompaña hoy? ¡Mi tía y mis primos! ¡Pues que pase la tía y los primos también! ¡Todos primos al frente! ¡Es una prima peluda! ¡Qué pasa la peluda! ¡No, no, no! ¡Ay, chiquito! ¡No, no! ¡La prima! ¡La prima no la fue! ¡La prima no vino! ¡Esa no vino! ¡La que ya está grande ya! ¡No vino! ¡Qué sagrada ayuda! ¡Así nos demandan! ¡Nos demandan! ¡Ay, Niyarín! ¡Las peores! ¡Hoy quiero mover los brazos! ¡Muérate con el abuelo! ¡A mover los brazos! ¡Solo por aquí, los mojo por allá! ¡Y te doy un abrazo! ¡Ni, no me gustó! ¡Tengo un premio para ti, chiquita! ¡Ya, ya, ya! ¡No quiero premio! ¡Llévate tu premio! ¡Yo quiero bailar con la peluda! ¡Ah, ya! ¡El sonido, el sonido! ¡Es la pelusa! ¡Y todos queremos que baile la pelusa! ¡Sale, sí, golo! ¡Y eso es el sonidito! ¡Solo! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, nueve, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Hóla con una mano! ¡Hóla con una mano! ¡Ay, me equivoqué el micrófono! ¡Era con ese! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No es necesario! ¡Mucha felicidad! ¡Pásele a tu lugar! ¡Muy bien, Paola! ¡No cumple años! ¡Qué bárbaro! ¡Bien, oye! ¡La que sigue! ¡Bien, oye! ¡Bien, oye!